hola amigos bienvenidos a su canal con una blusa divina es un top o blusa sin mangas pero ustedes claro está le podrían poner unas mangas está precioso con un cinto ya ven es simplemente un rectángulo le hacen la forma de las mangas esa puede ser opcional podrían hacerlo liso facilísimo de hacer son unos abanicos esta es un múltiple de 16 puntos así que pueden usar un hilo delgado a mediano les quedaría preciosa simplemente son abanicos está muy fácil de realizar aquí están los terminados como ven están también muy fácil pueden recoger puntos en él cuando son x son puntos bajos y aquí queda esta preciosísima blusa que puede ser suelta o con un cinto pueden ponerle mangas pueden hacer lo que ustedes quieran un saludo muy grande